Uno sale a ver cosas bonitas, pero se nos atraviesan los peruanos y nos daña el momento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para los que aún no me conocen, yo soy Osvaldo Herrera, o mejor conocido como Osguardito. Y sean todos bienvenidos oficialmente a Venecon News, su nuevo portal de noticias e internet para que se enteren de todas las cosas malas que están haciendo los venezolanos, o bueno, también buenas que están haciendo los venezolanos acá en Perú. Este es un nuevo formato que le he querido dar a mi canal, debido a que mi canal tiene diversas cosas, tiene visitas de lugares, tiene visitas de restaurantes, tiene blogs, tiene comentarios hacia los venezolanos, que fue lo que ganó en la encuesta que hice en YouTube, tiene obviamente también críticas de otra internet, tiene el Dr. Arepa Corazón que también va a estar regresando al canal, pero todo lo he querido unir para que pueda hacerse como un portal de noticias donde metan todo este tipo de cosas que hago en mi canal. Por eso, reciban con un fuerte aplauso a Venecon News, o sea, su nuevo portal de noticias, y a Venecon News. Antes de comenzar con las noticias, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, le den al botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba un video en este canal, le dicen al toque, ustedes lo puedan ver rápido, 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 y no se pierdan de ninguna novedad. Ahora sí, vamos con las noticias. En otras noticias, el fin de semana pasado, Angelina Yoli, una reconocida actriz de Hollywood, estuvo en la ciudad de Lima, exactamente en San Juan del Urihuachito, visitando a los refugiados venezolanos. La actriz vino como parte del alto comisionado de las Naciones Unidas para poder ver, constatar por ella misma, cómo están los venezolanos en Perú, cómo viven y cómo se están estableciendo, para de alguna forma, me imagino yo, poder cuidarlos o poder ayudarlos. Para ampliar esta información, vamos a darle el pase a nuestro reportero Beneko, que nos dará más detalles sobre esta información. Es lo que es el mío, sí, esa gringa vino para acá, para San Juan del Urihuachito, estábamos aquí, no, cuando vimos esa gringa nos volvimos locos, empezamos a decirle a Angelina Yoli, Angelina Yoli, ayúdanos, ayúdanos, habla con Maduro para que renuncie, y la gringa dijo que no, que ella no sabía nada, que ella había venido de la papa brindando pollo a la brasa y arroz chaufa. Entonces fuimos con ella con una pollería y comimos, entonces ella no estaba ahí toda maría, porque todo el mundo decía, ¿qué pasó al mío? ¿concha le vale? Entonces la gringa se puso así como que es concha le vale, no entendía nada, pero la gringa es bien chévere, esa gringa es bien bacana y es bien bonita, no como una que se ve en la novela así, se ve medio fea, pero esta gringa es bien bonita. Y nos estuvo ahí ayudando hasta una mano de carta de chamo y todo, burde para esa gringa, ¿viste? Dale, volvemos a la base, lo vemos. Estos fueron los comentarios de nuestro reportero Veneco que se encuentra en la zona y que intentó darle un besito en la mejilla a Angelina Yolín, pero le dieron una cachetada. Por favor, los invito a que en los comentarios me digan qué piensan acerca de la venida de Angelina Yolín acá a Perú, a ver la situación de refugiados de los venezolanos. Comenten en la caja de comentarios qué opinan sobre esta noticia. En otras informaciones, la comunidad de venezolanos se está quejando por las portadas amarillitas del diario Caribeño. Este diario reseña puras portadas de venezolanos, vos voy a leer. Este diario reseña puras portadas como Veneco quedó como un anticucho o policía violó a otra veneca. Esto ha causado cierto malestar en la comunidad de los venezolanos acá en Perú porque dicen que les están haciendo bullying y que ellos son uno de los países que más aguantamos bullying en el mundo. Pero cuando se meten con otras personas, todo el mundo sale llorando. Esto es lo que está diciendo la comunidad venezolana acá en Perú. Vamos a pasar con nuestro enviado especial corresponsal, Veneco Reportero, para que nos pueda dar una reseña de esta noticia. Bueno, sí, guarditocho, nos encontramos, tú sabes, aquí en el cerco de Lima porque la verdad es que la comunidad venezolana se siente un poco enojada por las declaraciones del diario Caribeño. Dicen que ellos lo que quieren es ser amarillistas y quieren hacer plata con eso y que no les tiran ni siquiera para los refrescos, pues, ni para la gaseosa, les tira caribeña a los venezolanos. Están lucrando con la información de nosotros, están lucrando con las cosas malas que nos pasan, pero no nos quieren dar ni siquiera para unas empanadas, ni siquiera los pais de manzana nos lo están comprando allá. Entonces, eso está mal. Queremos denunciar, esto es lo que me dijeron ellos, acá en el cerco de Lima, que quieren denunciar al diario Caribeño porque tiene que pasar aunque sea para los helados, pues. La cosa no es tan poco así. Una cosa es que él haga plata, pero nosotros también nos tenemos que beneficiar de las cosas que ellos están haciendo. Bueno, le damos pasos de estudio para que siga desglosando las noticias. Pues, mío, háblale. Bueno, muchas gracias a nuestro reportero Veneco Cifrino, o Pitujo, como le dicen acá, por la información que está sucediendo desde el centro de Lima. De verdad, diario caribeña, si estás viendo esto, por favor, no siga lucrando con la imagen de los venezolanos, ¿sí? En otras noticias, unas venezolanas que fueron al centro de Lima, supuestamente de paseo, hicieron fuertes declaraciones acerca de lo que ellas estaban viendo. Vamos con el video. Uno sale a ver cosas bonitas, de pana peruana. Pero se nos atraviesan los peruanos y nos daña el momento. De raíz. En este video podemos ver a dos chicas venezolanas que hacen fuertes declaraciones sobre los peruanos. Ellas dicen que ellas salen a ver cosas bonitas, pero se encuentran con los peruanos. Obviamente, esto es un acto de xenofobia. Vamos a darle el pase a nuestro reportero Veneco Causa para ver qué nos dicen sobre esta noticia. ¿Qué pasión te causa la firma en Cuejón? Sí, aquí estamos, aquí analizando el video de la 2 de Vita Eta. Tú sabes, batería, que esas tipas se volvieron locas. ¿Cómo van a hablar así tan feo de los peruanos? Tú eres loco. A mí lo que me causa sensación, me causa medio así, y también indignación, obviamente, es que esta tipa, o sea, una es bonita, vamos a hablar de claro, una es bonita batería, a la firme, pero la otra es bien fea. La otra es firme, oye, como que tú vas a ver cosas feas bonitas en la calle y te cuentas con los peruanos, oye, tú no te oyes tú en un espejo, ¿verdad, mía? Habla, claro, tú te ves en el espejo, mire, te vas a arruinar el día, porque bien feita eres, la otra sí es medio bonita, pero igual, tampoco es como para que hagan esos comentarios xenofóbicos, tú sabes, uno está aquí en otro país, el mío, y uno tiene que tratar de respetar, y ese tipo de cosas. Te lo digo a la firme causa, para que no caigamos en problemas, batería, y tú sabes cómo es. Bueno, esto ha sido la información, volvemos a los estudios, el mío, cuídate batería, oye, ahora vamos. ¿Qué opinan entonces ustedes de que dos chicas venezolanas hayan dicho estas declaraciones? Pónganmelo en la casa de los comentarios, que los voy a estar leyendo, y para un próximo video vamos a estar desglosando algunos de sus comentarios sobre este tema. Bueno, esto que acaban de ver ha sido la primera edición de Benejo News, ya vamos a estar pidiendo un próximo video con otras noticias, vamos a estar desglosando noticias, vamos a estar conociendo lugares, comiendo, viene el Dr. Arepa Corazón, regresa a este noticiero, ya el Dr. Arepa les va a dar sus consejos de amor, para que puedan estar bien. esto ha sido el video de hoy, la verdad es que, háganmelo saber si les gusta este nuevo formato de video, así noticiero, he querido hacer algo así como un noticiero que englobe todo lo que yo hago, para que así, como que, pueda ser más fluido, pueda ser un poco más dinámico, y ese tipo de cosas, háganmelo saber también en la caja de comentarios, qué cosas les gustaría estar viendo en el canal, y bueno, ya saben que si te gustó este video, por favor, deja tu gran like, y también suscríbete, para que, cada vez que yo suba un video nuevo, tú lo puedas ver al toque, y podamos seguir creciendo en esta humilde familia, y bueno, este ha sido el video de este día, y bueno, ya nos vemos en un próximo video, que será aproximadamente, dentro de tres días, quién sabe, pero ya nos vemos, así que, nos vemos en Benecon News, chao. También quiero mandarle un fuerte saludo a mi amigo William, que el día de ayer me lo contré, comiendo en el óvalo de Santanita, un saludo fuerte para ti William, y la próxima vez que me veas y estés comiendo por ahí, por el óvalo de Santanita, invítame, así que, bueno, espero que veas este saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!